Si os dijera que lo que estáis viendo no es la vida real sino un juego, a lo mejor por el fogonazo os lo creeríais, ¿no? Madre de Dios. Buenas a todos, fantásticas criaturas Dios y Giles, aquí Riven de nuevo en un vídeo de Noticias Gamer. Y pedazo de noticia, es una noticia bastante curiosa realmente porque hay muy poquita información sobre este proyecto. Esto esencialmente es un vídeo de Twitter que ha publicado un pequeño desarrollador indie de esencialmente un testeo de modo gráfico que está haciendo que llama Bodycam Footage. Estaba testeando bastante con simulación física para distintos motores gráficos y en el motor de Unreal Engine consiguió montar esto. Y la verdad es que cuando me salió esto recomendado en Twitter estaba en plan, hostia que guay otro vídeo de estos que han grabado rollo Airsoft. Y luego leo que esto es un videojuego. Y como digo, el fogonazo me lo vende como un juego. Cuando veo que hay mucho fuego, las pistolas no disparan así en la vida real. Yo he disparado unos cuantas pistolas en mi vida y he visto muchos vídeos evidentemente de gente disparando y no se ven así. Pero por lo demás, tío, es absolutamente increíble como se ve. Y se ve así no porque tiene mega texturas super HD de mega resolución, sino porque realmente está usando una serie de filtros, ¿no? Que así, low res al revés, que dan esa sensación de estar viendo alguna GoPro de hace unos cuantos años. De hecho, aquí en este momento creo que se nota un poquito también que es un videojuego. Esta textura se nota un poco fake. Pero en lo demás, cuando miro a lo lejos, esos árboles pixelados, esas ventanas, es absolutamente increíble ver que parece la vida real. Vemos ese balance de blancos que está dejando totalmente saturado en cuanto a luz, lo que es el mundo de fuera, ¿no? Y con esa distorsión de ojo de pez encima, todo se distorsiona de tal forma que al instante estamos aceptándolo como la vida real. Y me ha parado a pensar por qué. Porque una vez más, aquí se puede ver que el suelo es un poco demasiado plano, pero tenemos que fijarnos un montón para ver que esto no es real. Además, ese lens flare, por ejemplo, no es muy realista, porque la lente que usé en una GoPro no dejaría ese lens flare, por ejemplo. Pero tenemos que analizar estas tomas minuciosamente para ver que esto no es un video real. Y solo es un video de un par de segundos de un testeo de motor gráfico que ha hecho este señor en su casa. Me ha llevado a pensar qué es lo que nos hace ver esto tan realista. Y creo que la respuesta es muy simple, y es lo mismo que el por qué tenemos este look cinematográfico en Hollywood que está impregnado en nuestra retina desde hace un siglo. Y la respuesta, os la acabo de dar, porque este look está impregnado en nuestra retina de hace muchos años. En el cine se usa el formato de 24 fotogramas por segundo y un motion blur con la apertura esencialmente al doble de frame rate, en el shutter al doble de frame rate. Se usa porque era el formato más barato en su momento para que percibiéramos más o menos una imagen en movimiento en vez de un slideshow de imágenes en sucesión. Así ahorraban muchísimo en cinta y podían hacer cine que parecía que era una imagen continua en movimiento de manera mucho más barata. Pero con el tiempo, ahora tenemos tecnología, hace ya tiempo, de no grabar así cine. Y se ha intentado varias veces, sobre todo uno de los intentos más recientes y bastante infames fue la trilogía del Hobbit, que fue grabada a 48 FPS. Y la gente no lo aceptó, no porque no sea mejor que lo es, sino porque estamos tan acostumbrados a ese look cinematográfico, que instintivamente reconocemos algo como cine, o como telenovela, o como un vídeo amateur que alguien ha subido a YouTube, o como algo más vivo. Y no lo aceptamos, porque llevamos literalmente toda la vida, toda nuestra generación y la anterior, acostumbrados a ese look de 24 FPS. Y las GoPro, en este caso, aplicando a este caso de videojuego, las GoPro llevan existiendo ya más de una década con la tontería. Y desde el nacimiento de YouTube hemos visto un montón de vídeos grabados con ese look GoPro, con ese ojo de pez, esa distorsión. Y sobre todo las GoPro más antiguas son más prevalentes porque son más baratas y en general hay más cantidad. Las GoPro modernas pueden sacar imágenes mucho más chulas. Yo tengo una GoPro de quinta generación, que no es ni de cerca la de las más nuevas, pero saca una imagen mucho mejor que esto. Y sin embargo en YouTube la mayor parte de los vídeos que vemos de gente que hace airsoft, o incluso footage de policías, o incluso lamentablemente algunas tomas de guerras reales que están ocurriendo ahora mismo. Y no puedo decir más por no desmonetizar el vídeo, no. Hay una barbaridad de vídeos que están grabados con más o menos esta calidad. Y sobre todo también la de audio, si os fijáis. Porque lo que es el disparo de una pistola te deja totalmente sordo, insisto. Yo he disparado una pistola en la vida real y en un espacio cerrado tienes que llevar auriculares porque te vas a quedar sordo si no. Y claro, un micrófono tan pequeño de una GoPro se solapa al instante. Por supuesto ese problema de balance de blancos con exposición muy incorrecta porque intenta compensar la autoexposición por la baja cantidad de luz en los interiores frente a un cielo que está iluminado de manera natural por el sol. Lo único que no me vende bien estas tomas es el fogonazo, como digo, se podría cambiar un poquito y en todo caso alguna textura que se nota demasiado fake. Pero ese look de GoPro, esa distorsión, vemos un poquito incluso de artefacteo prácticamente, bueno, no iba a decir analógico, pero es más digital que otra cosa. Vemos que hay errores de compresión adrede, que además a lo mejor la compresión de Twitter ayuda, ¿no? La distorsión de ojo de pez, efectivamente. Esa pixelación a lo lejos que además está un poquito suavizada de tal manera que parece un vídeo de una GoPro que tiene aún más compresión para ahorrar espacio y flujo de datos. Todo en conjunto nos vende la sensación de que estamos realmente viendo un vídeo de una GoPro real y no simplemente footage de un motor gráfico que un señor de estación o testeo. Después de ya varios minutos de hablar, por fin os voy a enseñar quién es este hombre. Se llama Alexander S. Le ha llegado una barbaridad de visitas gracias a este vídeo. Se hizo muy viral, por supuesto, y no me extraña. Y dijo que pronto va a postear más tomas de este proyecto, así que veremos un poquito más qué es lo que va a presentar. Hasta donde sabemos, no es un juego real de momento, es solo un prototipo de estilo visual. Pero no me extrañaría nada que o bien ahora muchas empresas intentaran emular esto o directamente alguien le compraron sus servicios o incluso su tecnología para implementarlo en un proyecto real. Porque se me ocurren varias aplicaciones de instante. Imaginad un juego estilo Escape from Tarkov o un Battle Royale puro y duro con esta estética. Es absolutamente brutal. Imaginaos los streams que podríamos ver de eso en Twitch. Sería una barbaridad. Incluso se podrían hacer machinimas súper chulos. Imagínate esta aplicación para VR también, aunque a lo mejor ahí no se vería tan claro porque necesitamos un poquito más de imagen nítida para VR. Pero en particular un Escape from Tarkov o incluso un Arroyo Player Unknown pero solo en primera persona con este estilo visual me fliparía personalmente. Pero hasta me llevó a pensar, ¿y cómo sería hacer un juego de simulación de Airsoft? Completamente online con su aspecto de MMO donde disparamos armas de balines típicas de Airsoft de 6 milímetros. O sea, habría que diseñar su propio sistema de balística con caída realista de bala porque esas balas tienen mucho menos potencia, por supuesto, porque no te pueden herir en la vida real. Te pueden hacer un poquito de daño pero no te van a herir. Así que habría que simular la caída de bala mucho más exagerada e incluso meterle elementos RPG que en plan con dos fauneas que sea con un MMO participas primero en ligas de novatos con equipamiento que te dan gratis. Pero tienes que ganar cosas para ganar dólares virtuales in-game y comprar equipo mejor y especializar un poquito de personaje, pillarte camuflajes, protección facial y tal. Podría ser bastante chulo como proyecto y es algo que yo jugaría, un simulador realista de Airsoft online, ¿sabes? Con su dosis de combate competitivo, chat de voz por supuesto y hace muchos años no practico Airsoft en la vida real y la verdad es que si hubiera un juego así a lo mejor hasta me animaría a volver a jugar Airsoft porque me inspiraría muchísimo jugarlo online. A lo mejor al revés, me daría tanta pereza porque ya lo puedo jugar online que nunca tendría expulsa para salir a la calle como todos los gamers. Pero bueno, de momento esto me ha entusiasmado muchísimo, no era un vídeo planeado para esta semana pero me salió esto en recomendados y dije, tío, tengo que traer esto a mi gente porque es que es simplemente increíble. Así que espero que os haya parecido tan curioso como a mí porque a mí me lo pareció y mucho. He estado flipando un buen rato viendo este vídeo y realmente son 44 segundos de loop y poco más. Así que si os ha interesado echadle un ojo al Twitter de este señor, dadle follow, es arroba esankey, yo le voy a dar follow literalmente ahora delante de vosotros porque me ha flipado lo que he visto y creo que esto puede tener muchísimo futuro si al final decide hacer un juego completo rollo Tarkov o lo que sea o incluso una experiencia de single player, quién sabe. Así que vamos a seguir muy de cerca este proyecto porque a mí personalmente me ha flipado. De momento me temo que me retiro. Muchísimas gracias a todo el mundo por comprar Instant Gaming. En la descripción tenéis un enlace, podéis comprar juegos más baratos y apoyar al canal con cada compra. Y por supuesto gracias a los guapardos que estén aquí en pantalla, en particular nuestros Patreons destacados. Recuerdo que Patreons ha sido totalmente renovado con sorteos mensuales de juegos y también si os suscribís Legendario Superior cada tres meses os mandan merchandising gratis a casa. Así que si queréis apoyar al canal esa es la mejor forma, están en la descripción y en los comentarios destacados. Y por supuesto nuestros CCDs épicos de aquí YouTube, Hechi, Makele Espina, Joshua Dragnel y Estefan Florian. Muchísimas gracias chicos y chicas, me voy retirando porque pues me toca retirarme y espero que os haya intrigado este proyecto tanto como a mí. Y como siempre espero que os haya gustado el vídeo, dadle like, favorito, suscribíos a mi canal como es Plazka y hasta la próxima.